Estaba humeando el tizón Y es que atizaban el horno de la caldera del diablo Se oyó la voz de Reuno un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente Vamos a piscar manzanas Ahí les dejó un anticipo Y nos vemos en Chihuahua Por la prensa publicaron Por fuente de una embajada En un rancho del desierto Ahí en Bufalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana Arriba la novia vieja Se miró en el FBI En los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero el famoso R1 Ni los soldados lo hallaron El amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos Las hogares le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro En un castillo muy caro El horno no es tapaboyos Huele a sufre del infierno Lo acusan de muchas cosas Casi me la estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno Oh, no 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 Right Hot So weak-o-o-o subio-o Hey! Uh!!! courte de halla ¡Oh, no noo no ă! Ansyne-a Valume Mo U U U U Gracias por ver el video.